Yo creo que hay que dejar de hablar de cosechas salvadoras. Las cosechas del sector agropecuario, cuando son grandes, obviamente importantes, ayudan mucho, pero no son las que salvan. Lo que pasa es que lamentablemente el desarrollo del país nos ha llevado que el dólar de la agroindustria sea el único dólar genuino. Entonces, lo que se entra por el campo se lo gasta, por ejemplo, la industria automotriz, que me disculpe mi amigo Ratazzi. Pero, Cristiano, la cosa es así, ¿me entendés? Entonces, esto hay que desmitificarlo un poco, porque nosotros si queremos un país sustentable, tenemos que hacer, además de la agroindustria, que hoy está muy tecnificada, hacer otras cosas. Y por el otro lado, yo creo que la cosecha se va a vender. Primero, el productor va a tratar de ir vendiendo de a poco, en la medida que necesite, porque si vos tenés un cuadro de inestabilidad, la incertidumbre, como tenés hoy con el dólar, la cosecha va con el dólar, vos decís, bueno, che, hay que ser medio tonto, digamos, para decir, no, che. Ahora, yo creo que sí se va a vender, porque este año, con las tasas altas, hubo muy poca financiación. Y al haber poca financiación, hay muchas cuentas a pagar, en insumos, distribuidores, ¿me entendés? El combustible lo tenés que pagar todo el tiempo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Yo creo que se va a tratar de ir vendiendo en la medida de lo necesario, pero creo que lo necesario a vender es mucho. Entonces, lo que me dijías fuera de cámara, 20% ni ahí, mucho más seguro. Se habla de 140.000 millones de toneladas de producción, ¿ese número podría llegar a ser? Sí, yo creo que vamos a andar en los 140. Primero nos asustamos un poco con las inundaciones en el norte, pero ¿qué pasó? Que en otras zonas que no llovió tanto, llovió muy bien, o sea, que llovió, pero no jorobó, digamos, por ser llano. Hay muy, muy buenos rindes. Inclusive en Santiago del Estero, o sea, toda la zona de Quimilí, por ejemplo, tenés rindes, vas a tener rindes de maíz y de soja fenomenales. Entonces, en esos términos va a haber una compensación con esas pérdidas que en realidad también había muchas hectáreas ganaderas, norte de Santa Fe, si ese afectó el algodón. Pero vamos a tener la cosecha.